Preguntas, nombre y medio por favor. Marquito, buenas noches, gracias que nada, feliz cumpleaños, un gran regalo del día de hoy. Muy importante el triunfo como local, tener la esperanza de una posible sanación. Muchas gracias, yo creo que era un triunfo que se venía trabajando y yo creo que la afición también ya lo pidía y también lo existía. Y creo que nos da ánimo para los que vienen. Juan Carlos, la verdad es de la televisión. Una pregunta, no sé qué les haya dicho el técnico, pero ¿por qué debería quedarse con el 1-0-1 y en el segundo tiempo retroceder y no ir por más goles? ¿Qué les dijo el técnico? Mira, las cuestiones técnicas del Boracic del entrenador es defender el gol que ha tenido la ventaja y también tratar de hacer el segundo. Creo que también es un rival complicado con el que nos ocupamos ahora, con grandes individualidades. Y creo que al final de cuentas el resultado es bueno para nosotros. Bueno, prácticamente ustedes, ¿hasta qué punto ya han entendido lo que es la práctica del Boracic ya se siente completamente complementado con sus ideas de... Sí, yo creo que él nos ha inculcado tener un orden. No porque con el otro técnico no lo teníamos, pero más concentración por lo que nos estamos jugando. Yo creo que cada partido va subiendo, ahora sí como dicen, de nivel porque se va cerrando más el cierre del torneo. Y eso es lo que nos dice más importante. ¿Cuáles son las claves que fue la clave de la victoria de esta salida? Como lo comenté, yo creo que el orden, empezando por Sergio y terminando con Cosme, yo creo que fuimos desde un inicio que queríamos el triunfo y como te digo, tuvimos el gol que fue muy temprano y con eso nos mantuvimos hasta el final. ¿Esto les da algo, es un respiro para seguir luchando? Mira, yo y lo comentamos los compañeros, yo creo que es un triunfo, como lo comenté ahorita, que la afición lo esperaba, el grupo, y nos da ánimos para seguir trabajando. Yo creo que eso es importantísimo, ganar con tu gente y te digo, es para trabajar en la semana. ¿Cómo deja este triunfo para encarar el próximo partido que es en contra de todos los que? No, no hay menos las cuales, ¿cómo sale? Sí, delante, sí, delante, sí, delante. No, yo creo que el técnico ya estará pensando para lo que viene el partido, como tú dices, en Tijuana, con un rival complicado. Y como te digo, todos los partidos ya de aquí en adelante, como te lo dije hace rato, van cerrando el torneo y los hacen más complicados en su caso.